Vamos arriba Todos juntos, eh, arriba Mira cuanta gente en el fondo con la mano arriba que te quiere, mira Mira de este lado, mira de este lado aquí, mira Ah, el sabor, así La sola maldita, la paso contigo amor No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar tu, ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más grito que me ha dado Dios ¡Sabor! ¡Es rico! ¡Es rico! Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar tu, ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Sí! ¡Vengan los papis y muchachos! ¡Saludos para ellos! ¡Vamos a los papis! ¡Vamos a los papis! ¡Vamos a los papis! ¡Al sabor! ¡Es rico! ¡Fuerte el aplauso para el Gran Mario esta noche! ¡Muchas gracias por haber venido a nuestra parte! ¡Arriba sí! ¡Gracias a todos si no disfrutaron de este momento! ¡Gracias a todos si no disfrutaron de este momento! ¡Chao, chao!